Buenas, el domingo salió el capítulo 3 de Bonshoku no Berserk. El capítulo estuvo muy tranquilo, se puede decir que fue una cita entre la señorita Hurt y Faith. El capítulo comienza cuando Faith ve a una señorita desconocida, pero resultó ser Hurt, que iba a una misión secreta e iba vestida como una alemana. Pero a ella se le ocurrió que sería buena idea llevar a Faith como escolta. En el pueblo, Hurt decía que no dijera su nombre real y ahora se llamaría Rocky, para no llamar atención. Solo que había uno que otro mal entendido por la esquizofrenia de Faith. También Rocky quería ver la espada de Faith y dijo que necesitaba mantenimiento y que le presentaría al herrero de la familia. Después iban por el mercado, pero llega un caballero y se enoja al escuchar el hambre de Faith. Solo por eso, pero se salva haciéndose pasar por una pareja con Rocky. Después pierden unas rocas de lotería y joyas, pero pasa gente hablando de lo que le interesaba a Rocky, sobre un monstruo que mataba duendes, pero ahí se dio cuenta Faith que lo buscaban a él. Después van a la cantina donde habían dado por muerto a Faith, hasta le dejaron su asiento como homenaje, pero el mesero les pregunta si son novios y se avergüenzan y rompen los vasos. Luego llegan más cazadores y cuentan más detalles del monstruo, como que los caballeros querían atacar al monstruo. Así que tras un abuso de Rocky, revela que es Heart y todos le mostraron respeto. Después encontraron a un niño que iba a ser secuestrado por los caballeros, pero Heart los confronta por eso y por no decirles los de la cacería. Cuando tienen al niño, buscan a su mamá y la encuentran. Regresan a casa juntos y Faith le hace un regalo a Heart, que era una joya. Al final Faith se pone un frase más discreto para cazar y los caballeros planean algo. Y así acaba el capítulo, muy tranquilo. El próximo capítulo sale el domingo 22, así que adiós. ¡Suscríbete al canal!